Durante esta semana, los productores de granos de los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas están recibiendo a los representantes de la empresa privada para la venta de los 23.000 quintales de maíz que tenían almacenados en bodega. Esto se logró tras las negociaciones que se realizaron entre las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los representantes de las diferentes agrupaciones de productores y la empresa privada. Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejiballe, dijo que ya los colaboradores de las empresas hicieron el muestreo y estarán sacando el producto. Ya la empresa de masa nos está pidiendo un viaje de maíz a cada una de las organizaciones para el transcurso de esta semana. Ya con eso comenzamos a tener una fluidez en lo que sería la salida del producto. Y prácticamente para la otra semana, pues bueno, eso esperaríamos, que para la siguiente semana las demás empresas que ya vinieron a hacer muestreos de calidad. También están a la espera de los análisis de algunas que ya tomaron las muestras. Pues nos estuvieron pidiendo el remanente, lo que está quedando. Prácticamente eso es lo que estamos esperando, el visto bueno de los análisis que ellos están haciendo. Aquí prácticamente la empresa de masa fue la que entró y hizo los análisis lo más rápido posible y fue la que reaccionó a tiempo. Los productores esperan que pronto todo el maíz que tienen en bodega sea comercializado. Y estaría quedando la diferencia, como les decía anteriormente, esperando los resultados de tanto de la Dos Pinos como de las demás otras empresas que nos dieron el sí, el que nos iban a comprar producción nacional. Recordemos que los agricultores salieron a la calle en protesta por la no comercialización y pedían respuestas al gobierno.